El postre más deseado Reynos, Reynos, qué fuerte que es Y Reynos, Reynos, bueno y útil Reynos, Reynos, así es mi Reynos Mmm, Reynos mío, cuánto te quiero Bueno, útil y súper resistente Ahora Reynos regala cintas, camisetas y mellos Y orlos maravillosos, suerte Galerías marca MOBA en otoño Este es el estilo que llega Galerías, marcando estilo Renault Traffic, condiciones especiales de contra Renault Traffic, una solución fenomenal Por fin la informática aplicada Informática aplicada Para que apliques la informática al dibujo A las ciencias y letras Electrónica, contabilidad E incluso a la música Para aplicar la informática a tu ordenador Informática aplicada Ahora dos tomos por 385 pesetas Mira que soy el trans Sí, bien, pero mi cuñado se ha comprado una que dice que carga ¿Más que esta? Vamos, anda, pero mira Sí, pero mi cuñado dice que la suya no gasta nada ¿Menos que esta? Pero si voy menos por la gasolinera que por casa mi suegra Pues mi cuñado dice que le ha salido tirada de precio ¿Menos que esta? Anda ya La trans me ha costado seguro como 300.000 pesetas menos Pues mi cuñado dice que... Ahí va, mi cuñado ¿Ves listo? Como la mía Sea trans Con lo que vales Que poco cuestas